Bienvenidos a la Ode Todas. Hoy vamos a hablar de la violencia obstétrica. En primer lugar, la violencia obstétrica se refiere a las prácticas y conductas realizadas por parte de profesionales médicos hacia las mujeres, tanto en el embarazo como en el parto o posparto, en el ámbito privado o público, que por sea acción o omisión, puede ser violenta o percibidas como violentas. Según datos del Observatorio de Violencia Obstétrica de España, casi un 40% de las mujeres identifican que han vivido esta violencia un 44,4% de estas mujeres consideran que fueron sometidas a procedimientos innecesarios o dolorosos durante el parto y un 83,4% de estas mujeres no habían dado un consentimiento informado a estas prácticas. Bienvenidos a la Ode Todas, un podcast de Alba y Carmen. Todos los domingos a las 6. Entonces, para hablar de esto y un testimonio real, tenemos a Aina Parareda Viñet. Hola. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, empezamos un poquito. ¿Cómo estás primero? Bien. Preparada para la acción. Para empezar. Mira, te explicamos. Antes de empezar y para romper un poquito el hielo, tenemos como dos dinámicas. Vale. La primera es que nos cuentes algo, el momento más ridículo que tú recuerdas de tu vida. Como para romper un poquito... Hostia, el momento más ridículo. Sí, o gracioso. Ayer mismo rompí la silla de la cocina y me caí en el suelo de culo. O sea... Sí. Y sirve como un momento ridículo en mi vida. Me metí la gran hostia. Y luego otro también es alguien que te haga feliz para... Mi hijo. Bonito. Qué bonito. Es lo único en este mundo. ¿Cuántos años tiene? Bueno, va a ser cinco ahora. Y es el motor. El engranaje de la vida y el motor. Pues mira, adentrándonos en el tema ya, empezamos con... Bueno, estamos hablando de la violencia obstétrica. ¿Cómo fue tu embarazo en general? ¿Cómo definirías tu embarazo? Vale. Bueno, en realidad tuve un embarazo un poco lo típico. Náuseas, vómitos, los primeros cuatro meses el niño dio por culo. Ya desde el inicio. Pero, bueno, sí que tuve un embarazo entre comillas feliz en estar con mi hijo, en sentirlo, en notarlo, en... Bueno, en todo ese proceso y también gracias a ese embarazo he conocido a gente, a otras madres con las que llevamos años siendo amigas. Y no sé, como que empieza la transformación en el embarazo. Ya empieza a cambiar tu círculo, empieza a cambiar tu mente. Claro, tus prioridades. Tus prioridades, tu mente para prepararte para lo que viene. Realmente yo era como muy primeriza, que yo lo reconozco. Era como muy... No había leído ni sobre violencia obstétrica, ni sobre crianza respetuosa. No había leído sobre absolutamente nada. Y es como que después, cuando ya fui madre, sí que me fui metiendo a grupos de madres, ¿no? Para... Bueno, para estudiar otros tipos de conceptos. Entonces, bueno, yo no sabía ni cambiar un pañal. Entonces era como, bueno... ¿Te sentiste sola? Siempre. A día de hoy. Sí, también. Bueno, a día de hoy quizás tu hijo ya es un poco mayor y quizás es más fácil o no. No. No es más fácil llevar una materna en solitario. Ya. No es más fácil. No lo fue cuando tenía cuatro meses y no lo es ahora, que tiene cinco años. Es más fácil porque puede hablar. Claro. Quizás puede entender un poco más, pero... Al final la red de ayudas o de autocuidado sigue siendo la misma y yo no la tengo. Entonces, para mí, sigue siendo la misma dureza. ¿Te apoyaste mucho con las madres que encontraste por el camino? Tuve y tengo a madres que me encontré en el camino, sobre todo que nos conocimos previo, o sea, durante el embarazo, y que siguen ahí, que siguen tirando de mí muchas veces. Eso también es bonito. Eso es importante también. O sea, como las cosas al final... No, y tanto. Hay cosas malas, pero te llegan cosas buenas también. Sí. No, no, la verdad es que si puedo sacar algo bueno de eso es eso. Tener a una amiga que es como una hermana. Sí, exacto. Eso es... Las cosas más importantes al final... Bueno, y tener al peque, que obviamente eso fue la luz. Sí, al final se aguanta, por eso. Sí. Bueno, entonces, te quedas embarazada, pasas el embarazo, ¿no? ¿Y cuándo empieza a entrar la figura del médico, enfermeros? ¿Tu primera toma de contacto con...? Bueno, la primera toma es durante el embarazo. Durante el embarazo, bueno, yo tuve una ginecóloga que ahora ha pasado, pienso, tenías razón, pero no hacía falta que me lo dijeras así, porque yo me engordé mucho en el embarazo. Entonces, bueno, no tuve un buen trato con la primera ginecóloga, me ridiculizó. Ridiculizó. Eso, gracias. Mucho, me trató como, bueno, muy borde, ¿no? Y, bueno, cambié de ginecóloga y ya me encontré con otra ginecóloga que era un amor. Entonces, yo de mi ginecóloga no puedo decir nada malo, al revés. De hecho, a día de hoy, cuando el niño ha sido mayor, le he podido escribir a posteriori en plan, oye, ¿qué le pasa a esto? Y me ha ayudado, aunque el niño tuviera tres años. O sea, que en realidad, con el contacto que tuve con la llamadora, si no, la matrona, fue muy bueno. A nivel de hospital, lo típico, o sea, bueno, ni bien ni mal, normal. Sí, un trabajo, ¿no? Sí, exacto. O sea, no puedo... Pero eso eran las divisiones, ¿no? Claro, era el premio. Sí, sí, las ecografías y todo eso, no... Bueno, no tuve maltrato, malas palabras, o sea, normal, bien. Yo no me esperaba lo que iba a venir detrás. Claro, la cuestión es... O sea, el rollo es, yo tenía confianza con esas personas, yo fui a la charla del hospital que dan para las madres que están embarazadas, para que sepan cómo se va a parir, qué significa, hice la visita, vi los paritorios, o sea, y te lo pintan todo súper feliz y bonito, en plan, os vamos a respetar, os vamos a dejar espacios, no sé qué, os vamos a dar pelotas, os vamos a espejo, lo que tú quieras, bla, 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 bla. Todo eso desapareció en el momento real del parto. Claro, o sea, como que quizás el pre fue bonito, quizás... Exacto, es como piensas, no voy a ir a un hospital privado porque he escuchado muchas habladurías a malas, y vas al hospital público pensando que no es por defender el privado, eh, cuidado, que no quiero que suene muy mal esto ahora. O sea, pero que es verdad que a veces piensas, oye, la gente que se va al privado, no sé qué, pero es que la experiencia que yo tuve en el público fue tan horrible y a posteriori tuve muchas amistades, muchas mujeres, más bien, que se habían callado, y a raíz de postear lo que a mí me había pasado, me dijeron, hostia, yo estuve a punto de morir, hostia, yo tuve una mala experiencia también, ¿no? Y empiezas a ver que no eres tú, que no eres la única, no eres tú, y que estamos en el siglo XXI, y que salga la directora al hospital diciendo que no se hacen malas praxis cuando no es así, ¿vale? Que diga que no se utilizan unos forceps cuando no es así, o cuando no se hace una maniobra de Christeller cuando no es así, a posteriori piensas, hostia, es que esta gente es... Además que, o sea, la violencia obstétrica existe, y existen muchas mujeres, o sea, que la gran mayoría ha sufrido en mayor o menor medida esta violencia. Sí, totalmente. De hecho, la violencia obstétrica yo la entiendo no solo en el parto y en el embarazo, sino también en el plan ginecológico. Sí. Ginecológico. Sí, sí, exacto. O sea, tú cuando vas a las revisiones ginecólogas, yo me he encontrado en el hospital donde parí, que te vengan estudiantes, no te avisen de que vienen estudiantes. Y ya cómo te trata el médico, porque, o sea, yo no he tenido un embarazo, porque yo he ido al ginecólogo con un médico, y yo me sentí muy agredida y violenta en ese momento, por cómo me hablaba, por el tono en cómo me hablaba, y en la situación que yo estaba, que era decir, con las piernas abiertas, desnuda, y ese hombre hablándome con una forma directa y violenta, y acusándome de ciertas cosas sobre... Tu sexualidad o tu cuerpo. Exacto. Tu sexualidad o tu cuerpo. Total, y eso es muy violento. Mucho. Que al final no solo está en el parto, puede ser en una revisión tan simple, ginecológicamente hablando. Sí, 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 por eso, por eso. Que a veces quizás pensamos, ¿no? Que yo prefiero, por ejemplo, que me examine una mujer, pero también me lo puede hacer una mujer. A mí me maltrataron mujeres. Claro, claro, claro. Que a veces pensamos, mejor una mujer y tal, pero... Pero se puede dar en los dos. En los dos casos. Sí, al final yo creo que es un tema de estar actualizado a nivel educativo, a nivel formativo, y hay gente que lleva años repitiendo las mismas prácticas y sin ningún tipo de consecuencia. Claro. Entonces, si yo hago una cosa y nunca me dicen que pare, voy a seguir haciendo lo mismo, porque así me lo enseñaron hace 20 o 30 o 40 años. Claro, quizás formación, ¿no? Exacto. Se dice que se hace formación, pero no es verdad. Yo aún no la veo aún. No es verdad. Yo creo que sí, que obviamente alguna formación se hará, pero a la práctica real no se extiende a todo el personal sanitario. Quizás las nuevas generaciones, la gente joven, ¿no? Yo me he encontrado ginecólogas jóvenes que sí, que ya saben lo que es la violencia obstétrica, ya te hablan, te tratan con respeto. Yo me he puesto a llorar por una simple revisión de ginecología después del parto, porque el cuerpo recuerda, tiene memoria, ¿vale? Las heridas tienen memoria. Cuando tú tocas una herida, ¿vale? Esa herida te mueve toda entera, ¿vale? Entonces, bueno, yo sí que he encontrado el respeto quizás después, ¿no? En las visitas estas, pero no durante el parto o previo a este. Y propiamente, si nos adentramos en el embarazo en sí, ¿cómo es esa llegada al hospital? ¿Cómo te pones de parto? Vale, yo no me pongo de parto. Me ponen de parto. Es diferente. Yo no me pongo de parto. Yo me fui a San Jordi a hacer una revisión de monitoraje para ver cómo estaba todo. y en principio el niño sí estaba bien y tal. Pero sí que me mandaron para la revisión de la presión, tal. Me cuesta hablar, ¿eh? No, no, tranquila, tranquila. Vale. Nos tomamos el tiempo que quieras, si quieres parar o lo que sea. Es que es una herida, ¿sabes? Es una herida que tú vas cerrando con el tiempo, pero que está ahí. O sea, con toda tal libertad, si algo no quieres hablar o parar. No, sí, 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 sí. Me empiezan a monitorear la presión, ¿vale? Y venga, y venga, y venga. Y estaba con la presión muy alta. Yo al final le tuve que decir a la enfermera que parase porque dije, no, estoy a 14, no sé qué. Para ya, sí. No vas a... O sea, por más que lo pruebes 20 veces, voy a estar en la misma tensión arterial. Entonces, me hicieron una prueba de orina. Me dijeron que encontraron no sé qué en la orina. Yo a día de hoy no sé lo que encontraron porque en ningún momento me lo explicaron. La ginecóloga que me visitó tal cual me dijo, bueno, estás muy alta de tensión. Lo que no me explicó en ese momento es, a lo mejor estás teniendo una preeclampsia, que eso sí que es motivo de inducción al parto o de, ¿sabes? O de cuidado porque hay riesgo para la madre y el bebé. Eso a mí no se me informó. Me dijo, estás alta de tensión y te hemos encontrado no sé qué en la orina. Hoy te quedas a parir. Dice, además, hoy no hay gente. Es que me lo dijo así. Yo estaba muy, 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 muy nerviosa porque obviamente tú no piensas que vas a parir. Y encima estaba sola. Aparte, entre medio de esta conversación, porque obviamente no recuerdo la conversación entera, ha pasado mucho tiempo, pero sí que sé perfectamente que la señora cogió el teléfono y habló por privado con algún familiar que tenía. Mientras te examinaba. Sí, 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 y tal cual le dijo la enfermera, trae los papeles, hoy te quedas a parir. Claro, yo ahí, ya. Claro, es que lo más grave es que no te informaran ni de quién, porque si le explicas, mira, tienes esto, este te puede producir esto. Y te dan un margen, te dicen, mira, no te preocupes, llama a tu pareja, o llama a quien necesites que te acompañe en este momento, ¿no? Porque estás venido sola, porque no, no fue así para nada. Fue hoy te quedas a parir, mira, toma, los documentos, fírmalos. Claro, yo. ¿Qué vas a hacer? Yo firme. Obviamente. Te pone miedo también en el cuerpo. Claro, bueno, es que en ese momento yo estaba absolutamente tan nerviosa, en plan, hostia, yo hoy no iba a parir, yo no tenía en mente que hoy iba a parir. Algo va mal. ¿Sabes? Claro. Claro, y no te informan de qué, y piensas, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo me acuerdo que fue, entre comillas, gracioso, porque le iba mandando whatsapps a la que era mi pareja, en plan, me quedo a parir, no me quedo a parir, me quedo a parir, no me quedo a parir, porque no tenía claro si realmente me quedaba a parir o no me quedaba a parir. Ya, no te lo dejaban, claro. Por parte del equipo médico, ¿se te impidió algo en algún momento que tu pareja fuera o era una cosa que ellos...? Se me impidió que le contactaran en ese momento, ¿vale? O sea, el rollo es cuando salgo de esa visita, me viene a buscar otra enfermera que me dice vámonos a paritorio directamente, o sea, nos vamos a sala de partos, no nos vamos a habitación ni nada. Entonces, claro, yo como en ningún momento me dijo, nadie me dijo... Llámale. Para, para cinco segundos, llama a quien tengas que llamar, avisa de que estás aquí. No, ya lo harás. De hecho, en algún momento se me dijo esto, tranquila, ya lo harás. Y yo iba diciendo, estoy muy nerviosa, verbalizando, ¿no? Estoy mal, estoy muy nerviosa. La enfermera hasta que me bajó a urgencias de materno, me dice, eres primeriza, ¿no? O sea, ya es como, ya estás prejuzgando que por el hecho de ser primeriza puedes hacer conmigo lo que te dé la gana, ¿no? Como invalidando tus sentimientos. Es como, exacto, es como... Por ser primeriza, bueno, es normal que... No sabes lo que te viene, ¿no? Es como así. Entonces, bueno, directamente me meten en sala de partos, me dicen, desnúdate, ponte la bata, tal. Entonces, fue en el lavabo de la sala de partos que pude llamar a mi ex en plan, no, no, esto va en serio. Pero, o sea, lo tuve que hacer como a escondidas, ¿no? Porque era como, es que esta gente no me deja dos minutos para pensar qué es lo que está pasando y, no sé, ¿no? Integrar lo que está pasando. No te informan, no te ayudan, no te dan ese apoyo de mira, llama a quien quieras. Es espacio. No, no, para nada, ¿no? Entonces, ya haces el ingreso, vas a hacer el ingreso, te ingresan y punto. Y tú no vales nada. Y da igual lo que les digas, porque yo iba repitiendo, hostia, es que estoy nerviosa. Yo estaba así temblando. Bueno, por toda la situación, quizás también por estar sola, ¿no? No es lo mismo que vayas con tu madre, quizás, ¿no? Sabes que tienes un apoyo. Y el miedo también por el bebé. Exacto. Por no saber por qué, ¿no? Por qué me van a inducir. Bueno, entonces me dicen, bueno, te pondremos una medicina que va con una tirita en la vagina, que eso lo que va a hacer es empezar el proceso de parto. ¿Tú qué dices? Haz lo que quieras. Es que al final es un médico, una enfermera, o lo que sea. No sabes de qué te están poniendo. No te dicen, mira, te voy a poner esto, pero esto puede llegar de estos efectos secundarios. No, no, no. Claro, tú que dices, pues vale, sí, claro. Es que yo no sé nada, a nivel médico no sabemos nada. No, claro, tú te fías de ellos. Claro, sí, sí, está claro. Entonces, una vez me pusieron esto, sí que la matrona me dijo, bueno, si me necesitas o sé qué, se fue. Y ahí me dejó, entonces yo fui como, menos mal, me han dejado sola, o sea, yo deseaba que me dejaran sola, entonces pude llamar bien, ya llamé a mi madre, mi padre, ¿no? O sea, ya como, ya puedes, hostia, ahora ya puedo respirar, pero claro, a lo mejor de esto había pasado media hora, ¿no? Vale, o sea, te inducen el parto con este medicamento, ¿no? Sí, exacto, exacto, me dejan sola en sala de partos. Yo no salí de sala de partos, yo estuve ahí hasta que nació mi hijo, al día siguiente, o sea, estuve un día entero ahí. ¿Y este medicamento, qué te hace sentir? Porque yo no sé, pero he oído que con este medicamento, como las constracciones son mucho más fuertes, dolorosas, no sé si es real. Eso es la oxitocina y es la que te ponen, yo creo que me la pusieron después, es que no te, o sea, yo sé que me la pusieron, pero no te puedo asegurar en qué momento. No, ese es como un medicamento para dilatar o para empezar el proceso, luego sí que las contracciones son brutales con oxitocina, o sea, yo creo que no he vivido, bueno, sí, no sé, son muy duras. ¿Y este medicamento por qué te lo ponen? En principio como para acelerar, o sea, para empezar el parto, para induir al parto, tampoco me explicaron muy bien. Claro. Es que tampoco lo sé. ¿Sabes? Y claro, en ese momento también te explican con todos los nervios, sin poder avisar, no eres consciente de lo que están diciendo. Y coges la información. Exacto, exacto, entonces yo sé que me pusieron la tirita esta, es como para empezar a dilatar el útero, ¿no? Entiendo, es que hablo desde el desconocimiento, hablo desde el desconocimiento porque no tengo la información médica de lo que me pusieron, no te puedo decir más. Claro, te ibas diciendo que sí. Exacto. No es que no te dejan más opción. Exacto. De hecho es como, das el consentimiento, sí, pero de alguna manera, ¿no? Exacto. Porque realmente no es un consentimiento real porque no tienes la información. Exacto. Porque yo he dicho al principio de consentimiento informado. Exacto. Es decir, tú estás dando un consentimiento, pero no es un consentimiento informado. Bueno, es como el plan de parto, por ejemplo, yo lo firmé y yo puse lo que quería y lo que no quería, yo no lo vi en ningún momento en mi plan de parto. Ya. Desapareció. Eso humo, ¿verdad? No, no, humo, humísimo. Bueno, te dejan ahí sola y ¿qué pasa? Vale, me dejan ahí sola, ahí sí que tengo, bueno, ya empieza a venir mi expareja, bueno, ya, o sea, en ese periodo quizás es el único que estuve relativamente bien. Empiezan las contracciones fuertes, como tú bien decías, son muy fuertes, las contracciones con oxitocina suben, bajan un poco y vuelven a subir, no tienes un descanso. No son naturales, ¿no? No, exacto, son provocadas. Entonces, bueno, vino la matrona en plan, tienes que ir a andar, tienes que ir a andar para acelerar esto y yo era como, hostia, es que casi no puedo ni andar, ¿no? Pues no te queda ni nada. Y me acuerdo perfectamente el comentario, bueno, todo el rato y te miran como con superioridad, ¿no? Como diciendo, mira esta, no sé, ¿no? Lo que le espera. Lo que le espera, ¿no? Mira la tonta, ¿no? O mira la niña, ¿sabes? Es que al final... Como una niña, como... Es eso, te... Como ese tono paternalista de yo ser médico. Totalmente. Total, ¿no? Totalmente. Cállate. ¿Sabes? Como venga, va, va. Lo que aquí era una matrona, no un médico. Sí, sí, sí. No, que lo que hemos decíamos, que puede ser una mujer. Claro. Totalmente. Entonces, bueno, yo ahí sí que me fui a andar, hubo algunos momentos que sí que estuve mejor y tal, hasta que ya empiezan contracciones fuertes, fuertes. Yo estoy a ser y alrededor de las ocho, me acuerdo, de las horas por los cambios de turno. No, porque yo pasé por tres o cuatro cambios de turno de matrona. Yo no tuve la misma matrona todo el parto. Eso también es... Eso también es un poco desconcertante. Claro, porque al final tú estás en un momento muy importante para ti. Exacto. Estás criando a tu hijo, estás pariendo a tu hijo y te van cambiando de personal. Claro que es un momento infierto. No, no, bueno, yo vi más personal que en la Rambla. Claro, muy íntimo. Y claro, diez personas por ahí entrando, saliendo diferentes. No, es así, es así. Eso funciona así. Entonces, antes de que terminara su turno, le dije, por favor, tráeme la pelota, porque yo la había pedido. La pelota esta de pilates. La pelota de pilates, como para sentarme y tal. ¿A qué día estamos? Aún le esperas, ¿no? Aún le esperas. ¿A qué día estamos? Estoy esperando la pelota aún, después de cinco años, ¿vale? Qué fuerte. No, nunca llegó. De hecho, ella tampoco se despidió. No me dijo, ahora voy a hacer cambio de turno, no sé qué. Cogió, dije, sí, sí, ahora te la traigo. Adiós. Y yo, claro, pasaba el rato, pasaba el rato y ahí no venía nadie. Entonces vino la única matrona que para mí fue la luz en toda esta oscuridad. Que voy a decir su nombre, era Macarena, una persona preciosa, bellísima, que me estuvo cuidando un montón durante el poco tiempo que la pude disfrutar, porque por mi desgracia la llamaron a urgencias y se tuvo que ir. Y ahí empezó el calvario fuerte. Yo ya no recuerdo horas. Aquí os voy hablando de a la entrada a la noche. Lo que tú recuerdes y lo que quieres contar. O sea, me refiero que no recuerdo si vienen a las 3, las 4, no recuerdo. Sí, es normal. Es la noche. Sí, sí. Entonces, bueno, yo recuerdo que en ese momento tenía absolutamente tanto dolor que lo único que me calmaba era el agua hirviendo, pero hirviendo. O sea, yo no sé cómo no me quemaba la piel. Entonces yo estaba en la ducha, pues debajo del agua. Cuando entra esta nueva matrona, que no sé el nombre, pues si lo supiera lo diría. Y me dice, tú, sal de aquí. Esto lo voy a recordar toda la vida. Tú, sal de aquí. Yo, bueno, vale. Salgo tal, te voy a hacer un tacto. No, oye, mírate, explico. No, no, te voy a hacer un tacto. Ponte en la camilla, ábrete de piernas, no sé qué. Y, bueno, yo obedezco. O sea, estás en un momento. O sea, mentalmente es como transicionas entre este mundo y el paralelo. Porque parir es un momento espiritual para la mujer en sí. O sea, es como que estás, pero no estás. Entonces me dice, uy, estás de dos centímetros, no sé qué. Y no sé en qué momento me mete todo el brazo dentro de mi vagina. Yo, en plenas contracciones, porque yo ahí no llevaba ni epidural ni nada. O sea, la tía llegó a agarrar la bolsa. O sea, tuvo que meter un buen cacho de brazo. Yo parecía la niña del exorcista, literalmente. Le dijo a mi ex que me aguantara las piernas. O sea, entre ella y mi ex me aguantaron las piernas. O sea, me sujetaron, ¿vale? Y eso para mí es una violación. Es una barbaridad. ¿Vale? O sea, yo me sentí violada. Claro que sí. O sea, alguien que está entrando en tu cuerpo, que encima te están sujetando a la fuerza. ¿Vale? Entonces, cuando en medio de todo esto me dice, te voy a romper la bolsa, ¿vale? Yo dije, vale. O sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Totalmente sometida a las manos de esta persona. Y encima, el otro está ayudando. Porque el otro, y yo reconozco que aquí mi ex, pobre, o sea, no tiene la culpa. Porque no sabía absolutamente nada de él. Porque esos médicos... Es la misma dependencia de vulneración. Exacto. O sea, tú mucho mayor medida, pero él... Que no sabíais nada de lo que estaba pasando. O sea, yo tampoco no tengo ni idea de qué se hace, ¿sabes? Exacto. Él ya veía que había algo que no era normal. Pero claro, en ese momento tú crees a la que entiende, ¿no? Claro. Al médico es que no. Claro, o sea, yo nunca le voy a culpar por eso. No, claro. Al revés. Le agradezco que en ese momento sí estuvo, y estuvo presente, y eso sí que tengo que decirlo. Y claro, en ese momento me rompe la bolsa y yo noto cómo me baja el agua y enseguida ella coge y dice, bueno, dentro de un rato vendré. Y yo me acuerdo que me puse como en posición fetal, llorando, pero como llorando, 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 en plan, ¿qué acaba de pasar, sabes? O sea, yo ni tan siquiera era del todo consciente de lo que acababa de pasar en ese momento. Yo sabía que me sentía súper vulnerada, o sea, no sé, yo no he vivido una violación, pero yo siento que viví una violación en ese momento. No sé si las mujeres que han sufrido violación apoyarán ese sentimiento, no lo sé, porque no lo he vivido, pero es un sentimiento absolutamente tan vulnerable, es que no sabes ni lo que acaba de pasar. O sea, yo me sentía pequeña, tan pequeña. Yo creo que no se puede invalidar el sentimiento que tú tuviste. Al final, puede ser de otro, o sea, una violación puede ser otra forma, pero para mí eso fue una violación porque no se te informó de nada de lo que te estaban haciendo, simplemente... Ni se me pidió permiso. Ya no es que se informara, es que no se pidió permiso. Claro. Que al final, para mí lo que hace una violación es que no haya permiso. No haya consentimiento. Exacto, no haya consentimiento. Ella en ningún momento me dijo, me permites que ponga, mira, voy a hacer este proceso, voy a poner la mano, voy a... Voy a poner la mano, ahora voy a ponerla un poquito más. Mira, te parece bien que... Pero no me preguntes si me vas a romper la bolsa con la mano adentro y yo gritando como una loca. Que se te cogiera... Agarrándome de las piernas, ¿vale? Eso es muy fuerte, sí. Y no fue lo único. Esto fue el momento más fuerte que tuve, o sea, más heavy que viví. Sí que es verdad que después de romper la bolsa, bueno, yo seguía con dolores y tal, pasó una hora, hora y media, dos, entonces dije, quiero la epidural. Es como que ya no quería sentir absolutamente nada. Vino la misma matrona, yo ya cagándome en todo se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, no hay niños, ¿no? Vale, pues vino la misma matrona con la anestesista, echaron a mi pareja del cuarto, que eso es algo que él discutió y... Pero aún así no consiguió poder estar ahí, o sea, le echaron de la sala. ¿Para qué? Para que no viera cómo me iban a pinchar, ¿vale? Porque la matrona esta era una hija de puta, lo siento. No, 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 sí, sí. O sea, si me la encuentro por la calle no sé lo que podría pasar. Sí, no, no. Entonces, bueno, para que me pusiera la anestesia tienes que estar muy quieta, todo eso ya lo sabemos todas, ¿no? Eso. Claro, te pinchan, ¿no? El proceso epidural también debería ser un proceso respetuoso, ¿no? Decir, bueno, vamos a esperar a que te sientas bien. No, todo eso no existe. Te dicen, bien, siéntate. Entonces, yo me senté, pues te sientan mirando para adelante. Entonces, ella puso su pierna entre mis piernas y sus codos encima de mí, aguantándome así. Entonces, o sea, fue en plan, como si me agarrara, en plan, no te muevas. La anestesista, perfecta. O sea, ya no puedo decir nada de la anestesista porque no... Ella cobra por hacer eso, vengo y pum. Más bien la otra, como me estuvo sujetando, como me... No, es todo el rato. Sí, sí, claro. Es una especie de tortura constante y pensaba, pero ¿cuándo termina esto, sabes? Inmovilizándote. Claro, o sea, fue como, ¿cuándo termina todo esto? Entonces, una vez me pusieron la epidural, se fue el dolor, es verdad. Y ya era madrugada, pues cambio de turno antes de cambiar el turno de las 8 de la mañana. Van por turnos de 12 horas, ¿no? Y apareció Macarena otra vez. Y fue como Macarena, ¿por qué te has ido? O sea, de hecho, yo en ese momento sí que me acuerdo de decirle, hostia, ¿por qué te has ido, sabes? Te he echado en falta. Te he echado de menos, no la conocía de nada, esta mujer. Pero te había transmitido. Ella acariciándome, no sé, o sea... Cuidándote. Cuidándome. Fue espectacular esta chica. Bueno, entonces se fue y yo conseguí dormir un poco, porque entre eso no duermes. Y apareció el turno de las 8. Entonces, entra la llamadora. Buenos días, ¿qué tal? Abre la puerta, dejamos la puerta abierta de sala de partos. Venga, venga, vamos a ver cómo estás. Ve, alegría. Me acabo de tomar el café de las 7, ¿sabes? Y yo, hija de puta, llevo aquí 12 horas, ¿vale? No tengo la misma energía que tú, ¿sabes? Con lo que he vivido. Aparte, yo como ya tenía ese recuerdo doloroso de lo que me había pasado, no se les ocurre nada más que decirme, aquí tienes para ir poniéndote tú misma el medicamento, ¿no? Como para anestesiarte, ¿no? Y yo estaba así. Claro, o sea, yo tenía absolutamente tanto miedo a sufrir nada más que me automediqué un montón. O sea, estaba borracha de medicamento. Solo querías evadirme de la realidad. Salir, salir, salir de eso. O sea, no quería volver a sufrir ni un gramo de dolor. Entonces, vino esta matrona, me hizo otro tacto, me dijo, uy, esta es de 8 centímetros, tal. Dice, en nada ya podremos parir y tal. Entonces, yo sí que me acuerdo que eran las 10 y vino y le estaba, o sea, yo iba tan drogada que le dije, ahora no puedo parir. Es que no soy, o sea, no estoy. Claro. Le dije, dame un margen porque ahora no puedo parir. Ahora no. Y hacia las 11 o así volvió a aparecer. Entonces, yo ya, o sea, esa sensación de decir, venga, vaya, terminemos con esto, por favor. Tengo más. Va, ahora sí, da igual, terminemos con esto. Es que eran muchas horas ya también. Claro, sí, bueno, un día entero. Mi hijo nació a las 11.55 y yo ingresé a las 12 del día entero. Muchas horas. Muchas horas. Mucho maltrato. Sí, es que. Mucho personal, mucho todo. Y claro, bueno, y que físicamente estás pariendo, hostia. Sí, sí, claro. Bueno, vale, el cuerpo tiene su ritmo. O sea, si ya es complicado y doloroso parir, imagínate con las condiciones que tú lo hiciste. Vale, entonces, bueno, yo ya no iba tan drogada como a las 10. Iba drogada, pero no iba tan drogada. Entonces fue como, venga, va, pues voy a parir. Bueno, ahí aparecieron tres ginecólogas, la matrona y una auxiliar, que ellos recuerden. No sé si hubo nadie más. Vale. Porque ya, puerta abierta. Que mi ex tuvo que ir a cerrar la puerta como diciendo, a ver, por favor. Vamos a parir con la puerta. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, las ginecólogas súper majas, súper simpáticas, súper jóvenes, lo típico, ¿no? Vamos a mirarte, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, que el niño viene mirando para abajo, pero no sé, no me acuerdo si es que venía mirando arriba o mirando abajo y así no podía ser. ¿Por qué? Porque su ciencia lo dice, da igual. Yo, claro, otra vez, no te opones a lo que te dicen. Porque no sabes, claro. Porque no tienes la formación y confías en que el procedimiento que están haciendo es correcto. Entonces, empezó los pujes, ¿no? Bueno, aquí la matrona, la Marifé, me voy a acordar de su nombre toda la vida, se puso encima mío y me empezó a empujar la barriga. Es la maniobra de Cristelel, que esto está prohibidísimo, no lo siguiente. Mientras yo empujaba, ella me empujaba la barriga. Es que esto puede, para quien no lo sepa, puede perjudicar a la madre tanto en la salud como en el bebé. Sí, creo que tiene que ver con el tema de... Aparte de que es muy agresivo. Exacto. Que alguien se ponga encima tuyo a... Claro, aplaste y es muy agresivo. Aparte de eso, también puede producir... Esto las ginecólogas estaban delante, o sea, nadie dijo nada, ¿eh? O sea, todo el mundo... Por nueva parte de aquello. La anestesista también, vale, hizo su trabajo, pero no se implicó. O sea, vio que algo no estaba bien y no se implicó. No, es como que entre ellas se tapan, ¿sabes? O sea, es como no te voy a decir cómo hacer tu trabajo, ¿no? No sé. Entonces... Bueno, te hacen esta maniobra. Me hacen la maniobra. Bueno, yo... La única cosa buena que me dijeron en todo el proceso es que pujas muy bien. Cuidado, cuidado. Y yo, pues no es porque haya parido 20 veces, ¿me entiendes? Bueno, total, que forceps, toca forceps. No me preguntaron, ¿eh? O sea, todo esto lo decidieron ellas y yo, o sea, en ningún momento me dijeron... Bueno, sí que me explicaron que venía de abajo arriba, esto sí, que había que sacarlo con forceps. ¿Qué vas a decir? Otra vez lo de siempre, claro. ¿Vale? No tienes un apoyo de una matrona de verdad. Claro, exacto. Que te diga, hostia, no, vamos a probar otra técnica, vamos a hacer otra cosa. Que cuide de ti. Vamos a... Exacto. Que tú seas tu prioridad. Exacto. Entonces, yo tengo el vídeo, ¿eh? De cómo sacan a... De cómo giran a mi hijo con los forceps y cómo lo sacan. Bueno, yo en ese momento ya dejé de ser yo. Disocias. Ya soy mi hijo. Soy mi hijo y ya está. Y en ese momento es como, bueno, olvidas, ¿no? Lo que acaba de ocurrir todo. Ya cuando tienes al pequeño encima ya... Sacan a tu hijo y entonces ya... Exacto. Vale, las ginecólogas me empiezan a coser porque después me enteré de que aparte... Ah, me hicieron una hipisotomía sin decírmelo. Que esto no lo había hecho. ¿Esto qué es? Es un corte en la vagina para facilitar el vaso. Que salga. En teoría... Pero eso se tiene que informar. Eso se tiene que informar. Aparte yo después me fui a la matrona del CAP, que os decía que ella me llevaba muy bien. Y me miró con cara de, ¿qué coño te han hecho aquí? Ah, pero no te informaron ni post, ni después. No. O sea, tú te fuiste y tú no sabías lo que había pasado. No, 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 espérate. Ella me dijo que me desgarré y me hicieron la hipisotomía. O sea, las dos cosas. Yo tenía dos tajos. Uno al lado y uno que me resiguió con el dedo donde estaba la herida por dentro de la vagina. Entonces, bueno, en ese momento desaparecen matrona y ginecólogas y me dejan con el auxiliar, que yo creo un auxiliar de enfermería, creo, no sé qué era. Era un chico. Y se me ocurrió decirle, oye, ¿me ayudas a poner el niño al pecho, no sé qué? Y el pobre, o sea, temblando en plan, no sé qué tengo que hacer. O sea, fue muy frustrante el hecho de que dejaran a ese pobre chico ahí, como en plan de encárgate de esta, luego la subes a la habitación, porque me dejaron un rato sola ahí. O sea, se piraron, me dejaron con mi bebé encima. Bueno, mi bebé cuando salió se hizo caca y yo en plan, deja la caca, es mía, o sea, ni la toques, no me toques al niño. Cogieron al niño, me lo quitaron de las manos, no me preguntaron para lavarlo, para ponerle pañal y toda la mandanga para que no estuviéramos sucios. Yo en ese momento era como, déjame, es mi mierda, ¿vale? O sea, déjame. No, o sea, ni tal siquiera me preguntaron. Entonces, a mí, mi ex estuvo grabando vídeos de cuando lo estuvieron cambiando, de cómo lo cambiaban y todo. Bueno, os imagináis, ¿no? Claro, y que es tu momento, es tu momento. Aparte de que me rompieron el parto, me rompieron ese momento también, porque me lo quitaron de las manos. Me lo quitaron directamente de las manos, vamos a limpiarlo, no sé qué. Y yo estuve tiempo que no podía ver los vídeos de cómo lo limpia, o sea, me dolía un montón pensar que yo no había defendido ese momento, ¿sabes? O sea, porque encima te es indesculpable. Claro, es que es una mierda. Es que encima, no, no, es que encima te es indesculpable porque piensas, hostia, no he podido, no he defendido lo que tenía que defender. Podría haber hecho más. No he agarrado a mi hijo así y le he mordido la mano a la matrona, ¿vale? No sé. No, no, además nos sentimos culpables. O sea, después de todo lo que tú viviste, llega la culpa. Totalmente. Llega la culpa de no haber hecho bien las cosas, de no haberlas, hostia, de no haberte hecho respetar, ¿no? La pena es que siempre llega la culpa a las víctimas. No es, nunca eres agresor y no agresores. Eso no es. No, no, ellas seguirán, seguirán torturando, supongo. Con las mismas prácticas, sí, sí. Es una barbaridad. Vale. Tú cuando vives esto, no tenías ni idea de la violencia obstétrica, de su existencia. No, 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 no sabía ni de lo que quería decir eso. Entonces, yo cuando llegué a casa, ya ha pasado unos días, empecé a pensar, hostia, a mí me han pasado cosas que creo que no estaban bien. O sea, no sé, como que tú misma piensas, hostia, hay algo que no me encaja, ¿vale? Aparte tuve como sueños de que me volvía a quedar embarazada, pero si habían dejado como ferralla dentro del cuerpo. Tuve sueños así, ¿no? Por el tema de los forceps. Claro, que no, o sea, tú cuando pensabas en tu embarazo, en tu parto, no tenías un buen recuerdo. Claro, es que... No, yo ni, bueno, yo no pensaba ni que iba a ser tan doloroso por la obstetrocina, ni que me iba a pasar todo lo que me pasó. Y de hecho, yo creo que es un tema de almas, entre comillas, de herencia. Mi madre me parió así. Mi madre también sufrió violencia obstétrica, una inducción con violencia obstétrica. O sea, entonces, es como, hostia, tiene que volver a pasar para que nosotros alcemos la voz, porque nuestras madres no tenían ese apoyo en ese momento, ¿no? Sí, sí, yo te digo... Y es como... Que para hacer esta entrevista yo hablé con la gente de mi alrededor que ha sido madre, y nadie me ha dicho, tuve un embarazo de 10, que me trataron de 10. Nadie. Menor, mayor medida, pero... Sí, nadie lo recuerda de forma positiva. No, es difícil. Nadie tiene una experiencia despecuosa, acompañada. ¿Sabes quién? Las madres que han parido en casa. O sea, yo creo que son las madres que tienen un estatus económico que se pueden... También hay un... Influye el tema de estatus económico y cultural en este sentido. Claro, y no porque no haya buenos profesionales en el público, sino porque lo que has dicho, por ejemplo, de cambios de turno. Cuando tú contratas a una persona, esa persona se te queda todo el rato ahí cuando no es público. Exacto. Bueno, yo de hecho ahora pienso, si tuviera que volver a parir, una, no sé si lo haría en casa, con una llevadora. Con más tranquilidad, ¿no? Y dos, si tuviera que ir a un hospital, no me llevaría a la pareja, me llevaría a una llevadora. Claro, o sea, alguien que pudiese... Una llevadora que eligiera yo, que me pudiera defender en según qué momentos, que me... Que tenga información. Que estuviera apoyándome de verdad. Claro, pero eso al final es dinero. Claro, no, no, eso es dinero. Eso no lo puede permitir cualquier persona, obviamente. La sanidad pública debería garantizar que todas las mujeres fuéramos respetadas en cualquier momento de nuestra vida, ya sea en el embarazo, en el parto, cuando cumplimos 15 años en las revisiones o cuando cumplimos 60, las mamografías, lo que tú quieras. Total. Lo que tú quieras, porque a mí me han llegado a coger la teta en plan de, mira, yo te saco la leche. Sí, o sea, hay cosas que son muy brutales y quien sufre, estamos en un sistema patriarcal, quien sufre la violencia son las mujeres. Total. Obviamente yo no diré que no haya nombres maltratados, yo eso no lo voy a negar en la vida. O sea, está claro que sí, pero... Pero yo estoy segura que a un hombre no le ha... O sea, en una visita de urología, por ejemplo, no le hacen... No, la violencia no lo ridiculizan, no lo ridiculizan. Claro, la violencia es estructural, al final. O sea, un hombre puede ser maltratado por su pareja mujer, pero la violencia que sufrimos la mujer al final es estructural, es decir, está en todos los ámbitos. Totalmente. Tanto en la sanidad, como en la educación, como en el ámbito privado y las parejas. En todos los sitios. Claro. O sea, tú te veías atacada por muchos puntos de vulnerabilidad en ese momento. Sí, sí. Claro, no era solo uno, eran varios. No, no, eran varios. Claro. Eran varios, sí, sí. Por eso digo, mi hijo nació con violencia y eso es algo que siempre voy a tener ahí. Claro. Siempre voy a tener ahí. O sea, en realidad es como que me gustaría tener otro embarazo para sanar mi primer parto. Porque es que es como, hasta que no pasas por eso no puedes sanarlo y es como no debería ser así. Y aparte yo me informé para poder denunciar de forma legal, pero estuve con una buena abogada, ¿vale? Pero ella directamente me dijo, si no hay secuelas físicas que se puedan ver, no hay manera de denunciar a esta gente. Esta gente se tapa, las matronas tienen su colectivo, su círculo y denunciar ese maltrato es empezar una guerra que no vas a ganar, ¿vale? Entonces es como, vale, no puedo denunciarlo legalmente, pero sí tengo voz. Claro, es denunciarlo a nivel social. Exacto. Entonces si yo puedo hablar para que otra mujer en algún momento de su vida pueda defenderse de que no le vuelva a pasar eso, yo voy a hablar las veces que hagan falta. También para ser consciente, ¿no? Porque es decir, si quizás tú no hablaras, yo quizás no sabría que esta maniobra es ilegal. Exacto, exacto. Y que existen grupos de apoyo. Yo les digo, o sea, que antes de parir, que las mujeres no vayan al CAP, o sea, que vayan al CAP a hacer las sesiones de cómo cuidar a un bebé, perfecto. Pero no se habla del parto, no se habla de la violencia obstétrica, no te dicen puede pasar esto, puede pasar lo otro, no te informan realmente. Entonces tú no sabes ni los procedimientos médicos que te pueden pasar, ¿no? Claro. Entonces hay grupos. Yo alego a que la gente se informe antes de ir. Buscar otros sitios de informarse. Espacios seguros, espacios seguros, con mujeres que hayan pasado por cosas así, ¿sabes? Es que de hecho yo cuando estábamos preparando la entrevista también, le pregunté, bueno, a mis compañeras de piso, a mis amigas y tal, gente ya más joven como yo, y creo que de cada diez, una sabría lo que es este tipo de violencia. Claro, si tú no sabes ni lo que es, no tienes conocimientos médicos y vas a parir, te fías del médico, igual vives toda tu vida pensando que fue un parto que pasó algo raro, pero no sabes bien bien qué fue. Claro, y mucha gente, es que nosotras mismas nos autodestruimos a veces, porque muchas mujeres me han dicho, déjalo ya. No es déjalo ya, o sea, yo esa herida ya la tengo, no sé si decir cerrada, porque no sé si llegas a cerrar nunca algo así, ¿vale? Pero sí he aprendido a convivir con eso, ¿vale? Entonces a mí hay mujeres que me dicen, hostia, y otra vez, o amigas, ¿no? ¿Otra vez vas a hablar de lo mismo? Sí, hay que hablar de lo mismo, porque vendrá la que tenga 20 años, o 21, o 28, o 40, que no ha oído hablar de violencia obstétrica, y hay que poder hablar las cosas. Claro, total, es que al final... O sea, en representación a todas las mujeres que nos han precedido, que no han podido abrir la boca. Total. Porque al final es así. Es un problema muy visibilizado, mucho. Muy grande. Es un tipo de violencia muy grande, en serio. Muy grande, o sea, yo me di cuenta de que era muy grande cuando posté por primera vez mi relato de parto, y en montón de... Lo que os comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Mogollón de gente que conozco, mogollón de mujeres, hostia, a mí también me pasó, hostias, a mí me pasó, pero yo me callé porque ya tengo a mi hijo y ya está. No, no es tengo a mi hijo y ya está. Claro. Vale, porque, o sea, hostia, las madres tendemos a, bueno, a priorizar los niños, nos priorizamos los niños y no nos priorizamos nunca nosotras. Y creo que es importante también priorizarse a una misma. Y eso te das cuenta con el tiempo. Y que sí, que hablar de lo mismo 20 veces duele, obviamente. Y me va a doler hablarlo 40 más. Pero si sirve de algo, si sirve de algo, yo siempre pienso, hazlo por ellas y por ti. Sí. Sí, hablar también es muy sanador. Sí. Repetir las cosas parece que no, pero repetir las cosas es muy sanador. Sí. Y después de todo esto, ¿cómo tú empiezas a cuidarte realmente? ¿Tomas medidas psicológicas? Es que esa es buena, ¿eh? Es que estás muy buena. Es que esa es buena. ¿Cuándo? Nunca. Sí, es que te respondería eso. Es que te respondería eso. Porque aparte yo después, cada una tiene su experiencia vivamencial, que no tiene nada que ver con el parto. Claro, claro. Después la vida se queda. Claro, yo me convertí en madre monoparental cuando mi hijo tenía cuatro meses y medio, ¿vale? Que empezamos a vivir solos. Entonces, yo creo que ahora empiezo a pensar un poco en mí, un poco digo, ¿eh? O sea, a realmente pensar en el autocuidado. Claro. Depende, yo ya lo digo, depende mucho de las situaciones de cada mujer, de la vulnerabilidad que tenga. Porque no es lo mismo una mujer con dinero, con pareja, con apoyo, con familia de apoyo. Yo no soy de Barcelona, no tengo familia aquí. Por lo tanto, yo sé lo que es tirar con un niño sola, sin ayuda de nadie. Bueno, doy gracias de que tengo mis vecinas, que son la red. La apoyo. La red real, la red matriarcal. Eso estaría bien hacer un trabajo de campo de esto. La red real, porque hoy en día las familias además están como... Muy dispersas. Muy dispersas, ¿vale? No es lo típico que antes la mujer paría en casa, con la madre, con la suegra, con... No, eso ya dejó de existir. Entonces, claro, cuando me he empezado a cuidar, cuando mi hijo ha sido un poco mayor... Bueno, y también mi cuerpo me ha hecho parar. También es... Yo también. O sea, mi cuerpo me ha hecho parar. El cuerpo es muy sabio también. Exacto. Hay un tope... Entonces, te podría decir que hace dos meses que estoy como dándole la vuelta a la tortilla, porque además las mujeres siempre tendemos al cuidado de los demás, ¿no? Es como que es algo que nos han impuesto a lo largo... Tenemos que ser las madres salvadoras de todo el mundo. Exacto. Entonces, es como que te sientes culpable por no poder cuidar a tu hijo. Yo ahora mismo estoy de baja por un dolor de espalda, da igual, lo voy a decir así, por una hernia. No puedo estar con mi hijo a lo que me gustaría estar y me siento culpable. Y me siento mal. ¿Vale? Y esto... Bueno, esto es una de las maravillas de la maternidad, ¿no? Sí, sí. Que, claro, no es lo mismo estar sola con esto, ¿vale? Que estar a lo mejor con pareja, que tú te puedes encontrar así. Pero tienes a tu hijo, tienes tu margen, tienes tu apoyo. No, y que al final también tú nos estás contando tu historia. Lógicamente, para alzar la voz sobre la violencia obstétrica, pero es tu historia y al final tendrá puntos característicos que solo tú has vivido. Exacto. Quizás otra mujer tiene otra situación y ha vivido violencia obstétrica. Exacto. Exacto. No, no. Y que a la violencia... O sea, no entiende ni de clase, ni... No, no. Ni de rangos. Ni de raza, ni de la violencia contra la mujer está ahí. Obviamente, como mujeres blancas, tenemos unos privilegios que otras mujeres no tienen. Eso también hay que decirlo. Claro. Porque ya si eres inmigrante, ya... Bueno, y... Hay más puntos de conexión con... Sí, o sea, es muy brutal, ¿no? Sí, mucho. Y te ves, o sea, a nivel psicológico, ¿tú, por ejemplo, te verías preparada para afrontar otro parto después de todo lo sucedido? No, ¿verdad? No, ahora mismo no. Es que yo justo lo pensaba, digo, una experiencia así... Ahora mismo no, ahora mismo no. Bueno, pero también supongo que por otros factores, ¿eh? Yo conozco mujeres que han sufrido violencia obstétrica y han vuelto a tener... Han tenido el parto que querían. Claro. Pero porque, claro, como pasas por eso, ya dices, ya seguro que no voy a volver a pasar por ahí. Tienes muy clara idea. Ese camino, no. Ese, ese, ese... O sea, voy a mirar los 50 caminos que rodean ese camino que no quiero pasar y cuál es el que mejor me de esto. Yo tengo otros temas, también es lo que os digo, o sea, maternar en solitario, ¿vale? O sea, plantearme una maternidad en solitario otra vez, no gracias, de momento no. Claro. No, 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 y que también te toca cuidarte a ti y estar contigo también un poquito. No, no, es que estoy en este momento. Y está muy bien, la verdad es que si no, tampoco nos podemos cuidar de los otros o cuidar de un niño si no estamos bien. Exacto, pero yo creo que es como que sobrevivo, ¿sabes? A mí me dicen, es que la vida, ¿qué es la vida? ¿Sabes? Yo piloto automático. Claro, ¿qué es la vida? Porque yo no disfruto de lo que vivo. Claro, pues que pues el cuerpo... Porque yo piloto automático de cuidar, llevar al niño al colegio, trabajar, no sé qué, y en algún momento yo me he parado a mirarme a mí, a decirme, hostia, pues mira, me gustaría apuntarme a hacer no sé qué. Claro. No, no puedes porque tienes unos horarios, porque no sé qué. O sea, obviamente tienes que renunciar a muchas cosas que yo no me arrepiento, ¿no? Porque al final... Está claro, está claro. Mi hijo es mi luz. Está claro. Y no me arrepiento de haber renunciado a todo. Pero que es duro. Claro. Es duro. Y más cuando no hay red. Que yo sé de madres que me dicen, hostia, claro, es que yo me he apuntado a piscina, pero claro, se resulta que está la abuela cuidando del nieto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, hay momentos en que es como, bueno, un poco de risa, pero... Podría dar para otra entrevista enorme el hecho de maternar en soledad, cuando queráis. Es un tema muy interesante. Tengo un máster. Pues nos encantaría, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante. Es otro temazo. Y tampoco se habla mucho, porque la de madres solteras que están ahí aguantando a pie de cañón. Exacto. Y aparte que yo nos... O sea, claro, una cosa es elegir ser madre soltera, que te preparas mentalmente con... Aunque sea duro después, ¿eh? Porque siempre es duro, ¿eh? Maternar en soledad, aunque te lo hayas preparado mucho. Total. Pero yo creo que mentalmente estás en otra manera de vista, de punto de vista. También se juzga mucho actualmente a las madres. O sea, es como yo creo... Sí, pero ahora mismo con las redes sociales yo lo veo mucho, que alguien famoso o medio conocido es madre, sale de fiesta y se la juzga de, has dejado a tu hijo solo. No, no, totalmente. O sea, totalmente. Entonces veo que está en auge esto. Totalmente. Juzgar a la madre por tener una vida. Sí. Por cuidarse. Tu vida tiene que ser tu hijo porque si no está mal eres mala madre. Claro, yo lo único que criticaría aquí es, hostia, esta mujer puede hacer eso porque tiene dinero. Claro, claro. No, o sea, a nivel de clase social, de decir, hostia, no tengo a nadie que me apoye. Yo hasta que mi hijo no tuvo tres años no salí una noche. Claro, pero eso está claro de que al final... Y las modelos a los dos días están en el gimnasio, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo no las criticaría como mujeres, que hagan lo que quieran como mujeres. Pero obviamente criticaría el hecho de... Y el estatus social. Y el estatus social. Al final está claro que puedes llevar una vida mucho más tranquila si tienes dinero en la red. Claro, exacto. Pero al final, mira, yo quiero irme hoy con mis amigas a cenar. Mira, llaman a Caguro. Ni que no tengo una red. Exacto. Pero eso, o sea, nos han inculcado a que no, nosotras no podemos. O sea, que tenemos que cuidar. Claro. Y el no cuidar te hace sentir culpable. Claro, y sentirnos muy culpable. La culpa es en mayúsculas así como la mochila, ¿no? Sí. Es como, hostia, o yo qué sé, yo por ejemplo le he dado el pecho a mi hijo casi cinco años, lo dejamos hace poco. Pero hay mujeres que por lo que sea no pueden, no quieren, da igual. Lo que sea, ¿no? Y es como que se las juzga también. Mucho. Y es como, hostia, dejadnos tranquilas. Claro. O sea, dejadnos tranquilas. O sea, si yo quiero sacar el pecho en la calle, dejadme tranquila. Y si saco el biberón también. Claro. Es como, al final, yo voy a hacerlo, pues yo decido. Si yo quiero o no quiero. Exacto. Está claro. Vale. Yo soy prolactancia, siempre lo diré. ¿Vale? Claro. Pero obviamente cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo y ya está. Total. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. A vosotras. Ojalá un día hablar sobre... Cuando queráis. Cuando queráis, pero tenéis cuatro horas o así, ¿no? Lo que quieras, pero me parece un tema muy importante. Y bueno, pues muchas gracias por contarles su historia sobre la violencia obstétrica. A vosotras. Ha sido un placer, muy guay. Yo tenía muchos desconocimientos sobre el tema y me ha parecido súper interesante. Creo que es muy importante hablar sobre esto y dar voz. Sí. Sobre todo para que mujeres puedan identificar de esto donde no lo quiero yo. Sí, ojalá se levanten más mujeres a hablar. Total. Que yo ya me canso, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias. A vosotras. Terminamos. Sí. Que se nos olvida, si no. A ver. Vale. Terminamos el vídeo siempre diciendo una frase en cámara, las tres a la vez, como para animar a que otra gente hable. Vale. Y entonces la frase es, ¿y vosotras tenéis algo que contar? Vale. La decimos ahí, las tres. Una, sí, dos y tres. ¿Y vosotras tenéis algo que contar? Muy bien. Gracias. Gracias, de verdad.